El día de hoy vamos a ir a ver que están haciendo las tías allá y a ellas se hacen tres quesos. Hola Charlita. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal queridos suscriptores? Aquí ya estoy echando la vacía yo en mi casita ya. A ver, ¿qué harán las tías ahí? Yo miro que se menean como la... que se menean para acá y se menean para allá. Nos meneamos como la chismosa. Hola, tía Doris. Buenos días a todos. ¿Tía, Cel? Buenos días, no mita. El día de hoy, en este hermoso día, pues nosotros aquí estamos muy felices. Vamos a hacer una sorpresa. A tía Doris no puede mencionar sorpresas porque al rato dice que va a pasar. Ahora estamos a Celeste como invitada de honor, Sharon. Como ustedes la han visto y fue nuestra trabajadora en el canal, pues hoy la invitamos. Pues Sharon con todo gusto vino a la invitación. ¿Para usted las palabras, señor Sharon? Ya, ya, la Sharon ya. Muy buenos días para todos los editores. Buenas tardes a la hora que vean el video. Recibí la invitación y lo acepté. Muchas gracias por volverme a tomar en cuenta. Bueno, pues vamos a ver qué realizan porque no sé qué tengan en mente ellas. Yo nada más vine a visitarlas y pues a ver qué tienen ellas en mente para realizar. Gracias, señor Sharon. Las palabras para Celeste. Y ella, mire qué tiene en la mano. Pócalo de frente, mija. Ahí está. Ah, no, pensé que me hubiera tocado el pilluco. ¿Qué hace, no? ¿Pilluco tiene, Sharon? Que Dios me los bendiga a cada uno de los editores. Muchas bendiciones donde quiera que nos ven. Bien, bendiciones para ustedes y gracias por tenernos en cuenta en todos los días de su vida. Y ahí estamos siempre con ustedes, haciendo cosas bonitas para que ustedes estén bien en sus casitas, viéndolos. Va con una tacita de café o un palito en la mano para disfrutar, ¿verdad? El momento que ustedes tienen de descanso. Muchísimas gracias. Que Diosito lindo me los cuide. Y aquí estamos nosotros con otra sorpresa más, esperando que les guste. Y un saludo muy grande para Doña Alba Castañeda. Que Dios me la bendiga. A su esposo, a la mami y a sus hijos. Bendiciones. Y Doña Alvita, usted siempre está con nosotros pendiente todos los días. Que Dios me los bendiga, mamita. Y a todos, a todos los suscriptores. Los amo, los quiero mucho con todo mi corazón. Y seguimos adelante. Bueno, el día de hoy, ¿qué se van a preparar? Un moleque, ¿digo usted? Ah, yo digo que sí, un moleque. Miren, usted trae la nueva receta de hoy porque yo las he dado todas las veces. Sí, vamos a hacer un mole primeramente Dios. Que nos salga bien y más adelante. Las teles tomándole. Yo tomándole la cresta o la... No, yo su garganta. Ah, su garganta. Bueno, aquí tías, cuéntame, ¿por qué sus propósitos? Todos esos pollitos que tienen ahí en la mano, que ahí lo van a chineando. Pues aquí estamos haciéndole una sorpresa a Wendy. Porque hoy vamos a festejarle su cumpleaños, ¿verdad? Entonces ella no sabe nada. Nosotros aquí le estamos haciendo una sorpresa al primer día que sea de su agrado. Y que le guste lo que le vamos a hacer. Pero será que ya irá a venir Wendy? Ah, pues le vamos a llamarte a Luis. ¿Qué dice? Llámale a Charo, por favor. Porque ya como hay de chispuda rápido hasta aquí. Olvídese con Wendy. Ahí lo pueden hasta buscar. Le encanta el chisme también. No le encanta, sino que le entretiene. Bueno, aquí vamos a llamar a Wendy a ver si ya ella va a venir o le falta. Porque le está poniendo las corbatas al Joan. Joan estará haciéndose tres mercochas. ¿Cómo le puso Sam? Ah, yo le puse este... Aló, buenos días, Wendy. Fíjese, mamita linda. Aquí la necesitamos. La necesitamos. ¿Ahorita voy a llegar allá que después? No, ahorita no, mamita. Mejor hoy no vamos a grabar. Mejor más tarde vamos a grabar. Ahorita no, por el momento. Ah, bueno, después que me dijeron esto y ya iba a llegar yo allá. Hijo de la verdad, no, yo no quería a Bernabé aquí. Ya de que le quita la corbata. Más tarde. Sí, ahí viene más tarde. Ahí me trae a Bernabé bien chingón. Ah, con mamá. Bendiciones para mi hija. Bueno, queridos suscriptores, más adelantito les vamos a mostrar qué es lo que estamos haciendo. Cómo va a quedar el moleque. Bien chingón. Igual el proceso del almuerzo del día de hoy. Sí. Así que nos miramos. Aquí ya vamos aquí con mi tía Celeste. Mirando que sigue con los preparativos aquí del pollito. Ya vamos a mirar que cuando venga bueno se va a dar una gran sorpresa con eso. ¿Qué tía Celeste ya está haciendo los pollitos? Aquí están volando. Sí, aquí estamos ya mamita linda. Ya aquí ya están pelando los pollitos, ya sacando de todo de adentro. Bueno, ahorita fueron a guiadores como ustedes miran este nuestro aquí y la que graba aquí porque fueron a traer sus menchuces. No lo puedo decir bien pero ahí voy a ir. Lo principal mija que lo estás diciendo. Cabal. Así es. Aquí estamos ya felices porque ya haciéndole el preparativo a Wendy porque a nosotros ahorita que estamos en grupo siempre la vamos a apoyar y a una cada una, ¿verdad tía? Así es mija, a ver si ya a Wendy le gusta lo que le estamos preparando. Ah, le va a encantar pues porque ella sí come bien. Ay Dios, y la pura uva le da matarilis. Cabal. Es lo que se trataba hija, de que vamos a comer sabroso. Riquísimo, digo usted. Así es pues mamo. Esta acá es la pura. Del chocho. Puro pollito criollo. Ajá. Hasta el yoga va a venir a comer. Va a traer la corbata también. Ah no, si él trae preparado para el conjunto. Cabal. Y aquí las tías ya están aquí haciendo los preparativos del pollito. Ahí están las patitas del pollito también. Así es. Ya se partió uno, lo que pasa es que esta nació chunca. No tiene pierna ni contrapierna. Tía, una pregunta. Sí mamo. ¿A usted le gusta estar en el canal? La pura uva mamadita. Ah, me extraña digo usted. Me extraña araña, bebé. Wendy se va a encantar cuando mira esto. Ah sí, mire. La pura uva digo usted. Como dice usted. Puro uva, tres piernas mija. Ella, ella ya en su casa está bien. Aquí nosotros estamos bien tortrix, tía. Que si mami, ¿para qué? Porque está operando el pollo. Ah. Está león más chingón. Ahí estará dando a Johan. Ahí para los corbis. Que yo estará. Porque solo así vive. Ay, sí. Arrugando la máscara. Ay, sí. Así es mamita linda. Aquí estamos, estamos contentas y. Felices también. Así, unidas. Porque Wendy se está echando otro año de vida que Diosito lindo le ha regalado. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya lograr pasar otro año es, es una gran bendición. Y aquí estamos haciéndole su sorpresa a ver cómo quedamos al rato. Ahí al ratito le mostramos cómo terminó el moleque. Ahí regresamos. Bueno. Ahí vamos a estar enseñándole paso por paso cómo va a quedar el. Es que este es un pepian, no es mole. Va a ser un pepian. Ahí vamos a estar enseñándole a los tijos, los tritores, todo lo que vamos haciendo. Bueno, ahorita regresamos con el pepian. Así es. ¿Qué ha terminado tía Selen? Ya mamita mire, ya estamos aquí. Este, ya está finalizando. Mire cómo quedaron los. Los pechitos. Los pochitos. Los pio, pio. Cabal, ahí quedaron los pios, pios, mire. Venganse para conmigo y así yo ya les. Vámonos pues tía. Venganse, venganse, venganse. Está linda. ¿Y usted cómo le hace a don Ramón? ¿Quiere saber? Está bueno, pues. Y así. Miren. Lo que lleva el pepian, chileancho, chileguaque, pepitoria. Este, pepita de, pepita de ayote, ajo, tomate, chileancho. Y aquí la sopa de arroz que vamos a hacer. Ajá. Y como le, para hacer, darle el puntual, hace como dijo una, una viejita, un nene fue. Ajá, chaponsomé. Y el aceite. Y la de aceite. Así es. Entonces ustedes van a estar viendo poco a poco, paso por paso, vamos a estar. Pura uva, Gatia. Como la uva. Güey. Y esto es lo que lleva el pepian. Ahí está Wendy que. Eso es lo que lleva el pepian, Sherlita. Miren. Ok. Ajá. Ahí va todos los mensujes. Ahí vamos. Ahí va a salir pura uva. Ah, sí, va. Al ratito vamos a ver cómo nos va a quedar. Vamos paso por paso. Pachito. Así es, pachito por pachito. Este, ahorita vamos a dorar el chile. Como hemos platicado, paso por paso vamos a ir enseñándole lo que se le va a ir haciéndole al mole. Al pepian, perdón. Al pepian. Uy, ya veo que uno está acostumbrado solo a hacer moleque y moleque. Ahorita va a hacer pepian, que es muy diferente. ¿Y qué hace ahí, Sherlita? Ajá, aquí ya, este, tostando los chiles. ¿Para qué? Para el pepian. Ah, bueno. Así es. ¿Ya no dijo mole? Ya no dije mole. Usted enamorada, sabe, y hacerle qué se me hace, que don Ramón la tiene, pero bien. En las nubes. No será mucha molestia. Así es. Ah, no. Este... ¿Te saco de foco? Sí, de agua. Sí, esa. Bueno, ahorita ya llevamos los ajos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. El ajo. Voy a dorar primero. ¿Qué tía ya está haciendo ahí los preparativos? Sí, mamacita linda, aquí estamos ya preparando y dorando la pepita de ayoto. Bueno, bueno, ahorita vamos a ir por más, porque ya me están llamando ya, ya. Ah, porque como todo esto se menea así. Ah, sí tía. Con amor y con cariño. Para que salga más rico. Ah, para que salga más rico. De verdad que así ya podemos disfrutar de un rico molito. Ah, sí, sí. Un pepián. Un pepiastito, mamayita. Un pepián. Y cada rato se confunde con nosotros. Pero mamá, estoy enamorada de don Ramón y ella no. Usted es enamorada de don Ramón. Yo estoy enamorada de don Ramón. Y qué hacele ya a usted qué le gustó o qué le atrayó a don Ramón? Es que él es muy atractivo, mamayita linda. Sus canciones me encantaron. Ah, se tiene una voz, mire, pero la pura uva. Ah, sí. Es atractivo el muchacho. Ah, sí. Y si viera que cuando me cantó Cielitos Lindos, Los Corazones, me encantó. ¿Cómo le hizo el corazón? Pum, pum, pum. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora va a decir, tía Celeste, que el corazón le hizo tostó, 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 así como le hizo Cholo Juanito. Ajá. Me decía el corazón me hace pum, pum, desde ahí. Pum, pum. Sí, viera. Pior cuando estaba con la guitarra y me estaba cantando, yo sentía que mi corazón así se me iba, mire. Se le iba, se le venía. Ah, sí. A Doris. Ay. Hijo de la fregada, se me había olvidado doña Carlota, déjelo. Ella, ella, ella se hace de la que no escucha. Usted hablando muy bien de... Yo de don Ramón y doña Carlota, la par mía. Ya viene ahí. La barra de las garañas. Ya viene tía, tía Doris ya también. Hola, hola, aquí estamos trabajando, ya va. Chablita, chablita, con cuidado no va a decir nada lo que estábamos platicando. Solo nosotros aquí sabemos. Sí. Es un secreto, tío. Es un secreto entre tú y yo. Es un secreto entre tú y yo. Es un secreto entre tú y yo. Es un secreto entre tú y yo.